Bien, permítanme por favor compartir las diapositivas que hemos preparado para esta clase. Como ya lo ha dicho, lo ha anunciado nuestro moderador, el día de hoy vamos a analizar lo que son una serie de delitos, no solamente traigo para el análisis un delito, sino más o menos vamos a ver cinco delitos que están relacionados o que guardan vinculación con lo que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, como preámbulo, nosotros nos podríamos preguntar o hacer la siguiente interrogante, ¿qué entendemos nosotros por inseguridad ciudadana, no? La inseguridad ciudadana viene a ser un fenómeno, un fenómeno de índole social, un fenómeno que tiene muchas causas, que tiene muchas aristas, que es un fenómeno complejo, por el cual se viene incrementando no solamente la delincuencia, las formas que nosotros ya conocíamos de delitos, sino que vienen variando también distintas formas de cometer hechos delictivos, ¿no? Cuando nosotros decimos que es un fenómeno que tiene múltiples causas, alguna de las causas podría ser, por ejemplo, la expansión ciudadana, ¿no? Hablamos de sobrepoblación, muchas veces hablamos de escasez de recursos, podríamos hablar de desempleo, podrían ser otras causas también no necesariamente relacionadas con la sobrepoblación y la escasez de recursos, podríamos hablar sobre la falta de educación, la falta de valores, etcétera, ¿no? Este fenómeno tiene diversas causas y tiene también una serie de aristas que tienen que ser analizadas de manera global, no necesariamente siempre nos tenemos que basar solamente en el ámbito, digamos que retributivo del derecho penal, ¿no? Si no tenemos que ver dónde tendríamos nosotros como sociedad que enfatizar un ámbito de prevención más que un ámbito de sanción. También se dice que la inseguridad ciudadana viene a ser un problema de especial relevancia ya que va a afectar diversos derechos y derechos de primer orden, como por ejemplo el derecho a la vida, ¿no? Vemos que existen múltiples asesinatos todos los días, también se podría estar afectando el derecho a la integridad o el derecho a la salud física, emocional, etcétera, el derecho a la libertad cuando existen una serie de secuestros, entre otros, ¿no? Este es un problema entonces que va a afectarnos a todos de manera transversal, no importa cuál sea de repente el estrato social en el cual nosotros nos desenvolvamos, no importa cuál sea la zona en la que nosotros vivamos, todos de alguna manera estamos siendo víctimas de una constante inseguridad ciudadana en el sentido de que vemos que se van incrementando las tasas de delincuencia, se van incrementando las tasas también de muchas veces de lesiones, de robos, etcétera, ¿no? En el año, a partir de esto, de la inseguridad ciudadana, en el año 2003 todavía, con la ley 27.933, se creó un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es un sistema que está enfocado a diseñar, elaborar, ejecutar políticas públicas e interinstitucionales como para que nosotros podamos hacer frente a esta inseguridad o esta creciente ola de delitos que venimos sufriendo, ¿no? Cuando nosotros de repente nos quedamos al noticiero de las 10, los titulares siempre suelen ser de que hubo una balacera, de que hubo un robo, de que hubo algún tipo de asesinato, sicariato, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de esta creciente ola de delincuencia que nosotros estamos viviendo, el día de hoy vamos a analizar ciertos tipos penales. Vamos a empezar por algunos delitos contra el patrimonio, como el delito de hurto. El delito de hurto, como bien sabemos, es un delito que data de hace muchísimos años. No solamente es un delito que ha sido regulado en este Código Penal, sino viene de anteriores códigos penales. El delito de hurto se encuentra expresamente regulado en el artículo 185 del Código Penal. ¿Qué es lo que se reprime en estricto con el delito de hurto? La acción básicamente va a consistir en el apoderamiento de un bien. ¿Pero qué vamos a entender nosotros como apoderamiento de un bien? Vamos a entender aquella acción por la cual una persona se apropia de un bien o se adueña de este bien, de un bien que no le pertenece evidentemente o que le pertenece solamente parcialmente y que lo va a sustraer necesariamente de la esfera de protección, de la esfera de custodia, que tenía el bien antes de su sustracción, ¿no? En otras palabras, apoderarse del bien también podría estar relacionado o hace referencia a cuando el agente saca del ámbito de vigilancia que tenía el titular o el poseedor muchas veces del bien, ¿no? Apoderarse no es otra cosa que entrar, digamos, en una situación de disponibilidad respecto del bien sustraído. Es decir, que nosotros actuemos de hecho como si fuésemos el propietario o los propietarios del bien. De esta manera, actuamos como si tuviésemos el señoría sobre el bien, actuamos como si tuviésemos una serie de facultades jurídicas sobre el bien o actuamos como si nosotros fuésemos los titulares del bien, ¿no? Entonces, eso podríamos entender como la acción de apoderarse de un bien. ¿Cuál es el objeto de este delito o sobre qué recae este delito? El objeto del delito siempre tiene que tratarse de un bien mueble, ¿no? Para saber que es un bien mueble, evidentemente que tenemos que hacer una interpretación sistemática de nuestro sistema jurídico e irnos al artículo cien ochocientos ochenta y seis de el código civil, ¿no? Este artículo del ochocientos ochenta y seis nos muestra un listado de lo que nosotros tendríamos que entender por bienes muebles. Nos dice que van a ser comprendidos, entre otros bienes, los vehículos terrestres de cualquier clase, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, como por ejemplo podría ser el agua, podría ser la electricidad, podría ser el gas, entre otros. Podrían también tratarse de títulos valores, podrían tratarse de rentas o pensiones, acciones, otros bienes que se puedan llevar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un celular, podríamos decir que es un bien mueble. Si hablamos de una billetera, de igual manera. Si hablamos de una computadora, de igual manera, ¿no? Son bienes que se pueden trasladar de un lugar a otro. Ahora bien, para que se cometa el delito de hurto, es necesario tener en cuenta de que este objeto o este bien mueble sobre el cual recae la acción, tiene que tratarse de una cosa que tenga valor económico. Y este valor económico, el legislador sí ha establecido que haya un tope mínimo para que se considere que se ha cometido el delito de hurto, ¿no? ¿Cuál es este tope o este mínimo que debe de tener el bien inmueble o cuál es el valor que debe tener el bien inmueble, el bien mueble, perdón, para considerar que estamos frente al delito de hurto? Debe de ser un 10% de una UIT. Actualmente, la UIT se encuentra en un valor de 4.950. Por ende, un 10% de estos 4.950 son 495 soles. Es decir, si tenemos un objeto, ¿cierto? Que tiene un valor de 460 soles y ha sido sustraído por una tercera persona que se ha apoderado de este bien, entonces en este caso no vamos a estar hablando de un delito de hurto, sino podríamos estar hablando de una falta compatible con el artículo 444 del código penal. En otras palabras, no es que no se vaya a reprimir este hecho si es que el bien tuviese un valor menor al 10% de una UIT, sino que se va a tramitar como si se tratase de una falta contra el patrimonio, ¿no? Ahora, esto es meramente criterio del legislador, ¿no? Porque si nosotros revisamos el código penal, anteriormente se consideraba de que tenía que el objeto, tenía que sobrepasar un valor superior a una remuneración mínima vital. En otro momento, el legislador estableció que tenía que superar un valor de cuatro veces una remuneración mínima vital, etc. Y hoy por hoy, entendemos que se supera este valor siempre y cuando se sobrepase el 10% de una UIT, ¿no? Otro de los elementos del delito de hurto consiste o tiene que ver con la ilegitimidad del apoderamiento. En otras palabras, la ilegitimidad se da cuando la persona sustrae este bien, se apodera de este bien, ¿cierto? Y no tiene ningún tipo de derecho a disponer de este bien, ¿no? Y no tiene derecho, es decir, no tiene, digamos, que las facultades establecidas legalmente para hacer disposición de este bien, pero además también podría tratarse de que no ha tenido o no cuenta con algún tipo de autorización del titular. Si existiese una autorización del titular, por ejemplo, yo tengo una computadora y autorizo que determinada persona se lleve mi computadora que estaba guardada en mi mochila, que estaba en el salón de clases, entonces en este caso no se va a cometer el delito de hurto porque yo como propietario del bien, como propietaria del bien, estoy dando mi autorización para que una tercera persona se lleve este objeto, ¿no? Entonces acá no aparecería lo que es la ilegitimidad del apoderamiento, ¿no? Pero además en este ámbito de ilegitimidad del apoderamiento también tendríamos que incorporar lo que es que el bien sea total o parcialmente ajeno. ¿Qué quiere decir ello? Que una persona para que cometa el delito de hurto se tiene que tratar de un bien que no le pertenece, no tiene ningún tipo de derecho sobre el bien, ni parcialmente, ni totalmente. No totalmente cuando el bien pertenece en su integridad a una tercera persona, ¿no? Con la cual yo no tengo ningún tipo de relación. Pero podría ser que yo incluso soy copropietaria del bien y de repente puede ser que por un acuerdo con el otro copropietario hemos decidido que tal bien esté bajo custodia de este otro copropietario o esté bajo la tenencia de un tercero, etcétera. Y yo voy y sustraigo este bien, me apodero de este bien para después disponer de él. Así yo tenga una copropiedad sobre este bien, se entiende que se ha cometido también el delito de hurto, ¿no? Para que se configure el delito de hurto también tiene que haber un desplazamiento que realice el sujeto activo para que aleje el bien del ámbito de custodia de su titular o del ámbito de custodia de quien tenía o poseía el objeto. Eso es sumamente importante porque implica necesariamente que el agente va a vencer todas las medidas de seguridad que de repente ha tenido la víctima o que ha tenido el poseedor del bien para custodiar este bien, ¿no? Entonces, por la acción de sustraer vamos a entender que es todo aquel desplazamiento que se realiza para alejar el bien del ámbito o del ambiente en el que se encontraba custodiado, ¿no? Por ejemplo, si yo ingreso a una casa y me llevo una laptop, ¿cierto? y saco esta laptop de la casa se entiende que estoy realizando el desplazamiento del ámbito donde naturalmente está custodiado el bien, ¿no? El sujeto activo y pasivo en este delito puede ser el sujeto activo cualquier persona y el sujeto pasivo va a ser la propietaria o copropietaria del bien. Algunos autores también admiten de que podría tratarse el sujeto pasivo de la acción de aquella persona que era el poseedor o la poseedora del bien. Es decir, sin necesidad de tener este vínculo jurídico de propietario ya entendemos que propietario se remonta a tener todas las facultades de señorío que establece el código civil y poseedor se sobreentiende que es aquella persona que de hecho tiene estas facultades pero no necesariamente estas derivan de algún título en específico, ¿no? Y bueno, en nuestro sistema jurídico también existen muchos bienes que no necesariamente van a ser pasibles o cuya propiedad no va a ser fácil de acreditar. Por eso es que también algunos autores entienden que podrían ser sujetos pasivos del delito de hurto a aquellos poseedores quienes se comportan en los hechos como propietarios del bien. En cuanto a la tipicidad subjetiva siempre tiene que incurrir en el comportamiento o en la conducta de la gente un dolo. Es decir, tiene que actuar con conocimiento con voluntad de que se está sustrayendo y se está apoderando y legítimamente de un bien que es totalmente ajeno o de un bien que es parcialmente ajeno. Pero además de ello el legislador ha establecido de que tiene que existir un ánimo de lucro es decir, que tiene que existir una finalidad o intención de parte de la gente delictivo para que persiga persiga la finalidad de obtener un provecho obtener un beneficio obtener una utilidad o cualquier tipo de ventaja indebida. Entonces siempre tenemos que ver que haya dolo y que haya un ánimo de lucro. Si no hay este ánimo de lucro este ánimo de digamos que de obtener algún tipo de provecho de beneficio, etcétera entonces no vamos a estar frente al delito de hurto, ¿no? Usualmente se solían poner algunos ejemplos en los manuales por ejemplo si es que una persona hurta algunos bueno en los manuales decían algunos animales pero no es con el objeto de aprovecharse de estos o de obtener algún tipo de beneficio de estos sino con la finalidad de que el propietario legítimo de esos animales que no puede cumplir con mantener a estos animales de repente y quiere matarlos podría ser entonces no se configuraría en este supuesto el delito de hurto en tanto que la persona que ha sustraído estos animales en realidad busca la finalidad de proteger esos animales y que el propietario no acabe con la vida de estos no podría ser uno de los ejemplos que nosotros traemos a colación y que suele ser empleado en algunos manuales ¿no? el delito de hurto tiene una serie de agravantes establecidos o recogidos en el artículo 187 es acá 87 del código penal por ejemplo se va a agravar la sanción punitiva que se le imponga al sujeto activo cuando el delito de hurto se comete durante la noche ¿no? es decir cuando el agente se vale de la oscuridad se vale de las propias características que envuelven la noche y que hace más fácil que cometa el hecho delictivo se va a entender que estamos frente a un agravante pero también podría ser que el agente actúe con destreza actúe escalando algún tipo de muro algún tipo de reja etcétera o destruyendo algún tipo de obstáculo que había puesto la víctima para proteger sus bienes ¿no? mediante destreza se entiende que es aquella habilidad que va a tener el sujeto activo para que ingresar de repente a una vivienda sin que nadie lo note ¿no? también podría ser que se dé en un contexto de incendio en un contexto de inundación o se dé en un contexto de calamidad pública que es una situación de catástrofe pues donde todo ha colapsado no existen de repente medios de comunicación podría tratarse de repente de un terremoto a gran escala donde se han derrumbado muchos edificios etcétera y donde las personas más bien necesitan del apoyo de la colaboración de todos nosotros como ciudadanos entonces es más reprimible más repudiable el hecho de que en estas circunstancias se cometa el delito de hurto ¿no? incluso en esta agravante se habla de que se va a reprimir mucho más a la gente cuando este se trate de algún tipo de desgracia particular del agraviado ¿no? podría ser el hecho de que se ha derrumbado la casa del agraviado y hay una persona que aprovecha esta situación y empieza a sustraer los bienes que ha podido ver ahí entre los escombros entonces ahí vamos a estar también frente a un agravante del delito de hurto ¿no? también acá el legislador ha establecido que como una de las agravantes cuando la acción va a recaer sobre el equipaje del viajero ¿no? en algún momento cuando hablaba mi profesor de derecho penal respecto del equipaje del viajero señalaba que antes era pan de todos los días que cuando uno se trasladaba o transportaba en transporte interprovincial y este transporte paraba constantemente en la carretera para recoger muchas veces pasajeros que incluso viajaban en el pasillo y no había ningún tipo de control era muy usual que se sustrajesen los bienes de los pasajeros pues porque estos se encontraban cansados en la noche y no podían estar alertas toda la noche o toda la madrugada en la que viajaban de que sus pertenencias iban a estar donde los habían guardado incluso muchas personas optaban por amarrarse sus paquetes sus maletines etcétera a la mano entonces por eso es que esta agravante incluso se remonta muchos años atrás y si mal no recuerdo incluso ha estado regulado en el antiguo código penal por eso es que se suele decir que es una agravante del delito de hurto que se robe un equipaje del viajero también va a ser mucho más reprimible más repudiable cuando nos encontremos frente al concurso de dos personas dos o más personas es decir cuando en el hurto han actuado no solamente una persona sino dos tres cuatro etcétera o podría tratarse de toda una organización que se dedica a hurtar bienes de inmuebles que podrían estar de repente vigilando que no están los propietarios o que los propietarios han salido etcétera también se va a cometer el delito de hurto agravado o va a ser un agravante cuando nos encontremos frente a un inmueble habitado o cuando el agente actúa como integrante de una organización criminal o cuando el delito recae sobre bienes de valor científico o que integran el patrimonio cultural de la nación ¿no? Otras agravantes es cuando se producen cuando la víctima o su familia es colocada a raíz de este evento delictivo en una situación grave económicamente hablando ¿no? De repente se ha robado un bien que era el soporte de la familia o con la cual se producían recursos económicos entonces acabamos de estar frente a una agravante o podría ser el caso de que se ha empleado una serie de materiales o artefactos explosivos para lograr la destrucción o la ruptura de obstáculos acá también se reprime con mucho más pena al agente o a los agentes en el entendido de que a través de estos materiales o artefactos explosivos podríamos estar causando también peligro para terceras personas y además que también se estaría causando el delito de daños o bueno existiría un concurso ideal en todo caso pero si estaríamos causando daños a la propiedad de terceros ¿no? También podría darse el supuesto de que se esté usando un espectro radioelectrónico para la transmisión de señales de telecomunicación ilegal o que el bien sea el único medio de subsistencia o herramienta de trabajo de la víctima o que se traten de vehículos automotores o sus autopartes o accesorios etcétera ¿no? Yo recuerdo que tuve en algún momento un caso de una persona que era un vigilante de una cochera ¿no? Entonces cierto cliente había dejado el auto estacionado en esta cochera ¿no? Se había ido a realizar sus labores y cuando volvió vio que no tenía una de las llantas ¿no? Y cuando se le consultó al vigilante de la cochera el vigilante dijo no yo he visto que pasó un señor y era un señor que vendía chatarra y él es el que se ha llevado el bien etcétera entonces acá lo que había sucedido es que el propio vigilante había entrado en contubernio dicho entre comillas con con este con esta persona que vendía que vendía chatarres fierros etcétera para que le vendiese la llanta de este vehículo entonces evidentemente acá se aplicó lo que es la agravante del delito de hurto ¿no? porque se se sanciona a los vehículos o cuando mejor dicho se sanciona cuando la conducta va a recaer sobre algún tipo de vehículos podría ser la integridad del vehículo se lleva una persona a todo el vehículo o podría tratarse de alguna autoparte o de algún accesorio también va a ser otra agravante cuando se produce respecto de la infraestructura o partes de repente de algún sistema de transporte público de servicios de saneamiento de electricidad o telecomunicaciones por ejemplo cuando se roban los buzones o las tapas de los buzones de los servicios de luz de agua etcétera entonces acá también estamos hablando de cuando se roban entre comillas ¿no? cuando sustraen vamos a estar hablando también del delito de hurto agravado cuando por la especial situación de vulnerabilidad de la víctima estamos hablando de víctimas menores de edad personas con discapacidad embarazadas o adultos mayores y se comete respecto de ellos el delito de hurto también estamos frente a una agravante y finalmente también constituye un agravante cuando va a recaer la acción delictiva respecto del abastecimiento de gas hidrocarburos de sus productos derivados y por ejemplo podría ser el caso de que es mi vecino quien ha instalado de manera clandestina un tubo con el cual me está robando gas y yo en mi medidor veo que está aumentando cada vez el consumo de gas sin embargo es mi vecino quien podría ser el que se está robando el gas a través de una instalación clandestina entonces acá también vamos a estar hablando de lo que es la agravante del delito de hurto ahora bien una un recurso una ejecutoria suprema importante a raíz del delito de hurto y que lo diferencia un tanto del delito de robo es aquella ejecutoria que se ha recaído sobre el recurso de nulidad 1004 2013 que es lo que nos dice este recurso de nulidad los delitos de robo y hurto tienen la misma estructura típica solo se diferencian en el uso de la violencia o intimidación así ambos implican la sustracción de un bien inmueble de la espera de disposición patrimonial del agraviado a favor del procesado en ese sentido este delito se configura con el acto de sustracción y se consuma cuando se tiene la disponibilidad potencial del mismo es decir no necesariamente se tiene que disponer del bien sino solamente se necesita una disponibilidad potencial del mismo de ahí que los medios de prueba reseñados no sean suficientes para acreditar con certeza que el procesado haya realizado actos de sustracción de los bienes muebles o que haya realizado actos de actos de colaboración con los mismos tampoco se acreditó en grado de certeza que el procesado forme parte de un grupo criminal más aún cuando fue sobreseída la causa en el extremo que imputaba el delito de asociación ilícita se debe señalar que el presente delito se consuma una vez sustraído el bien y apartado de la esfera patrimonial del agraviado por ende los actos posteriores de traslación o transacción de los mismos no son típicos pues de ser así este delito se consumaría a cada instante como si fuera un delito permanente cuando es instantáneo en consecuencia los actos posteriores se ubican en la fase de agotamiento del delito de ahí que el hecho de que se encontraron en el domicilio del procesado los bienes sustraídos no convierte su conducta en típica si bien se indica que se le puede imputar el delito de receptación en el expediente tampoco obran medios de prueba que acrediten en grados de certeza que el procesado adquirió recibió escondió vendió o ayudó a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito por lo que debe confirmarse su absolución en otras palabras hay varios puntos importantes de esta ejecutoria traída por la suprema punto número uno que establecen que el delito de robo y hurto tiene la misma configuración o similar configuración y la diferencia estaría como vamos a ver seguidamente de que en el delito de robo necesariamente tiene que haber un mecanismo violento o de intimidación punto número dos en que el delito de hurto o el de robo también necesita de lo que es la sustracción y la disponibilidad así sea potencial del bien si yo no he tenido esa disponibilidad aunque sea potencial del bien no se ha consumado el delito de hurto o el delito de robo y por otro lado es que los actos posteriores de venta de transacciones que yo pueda realizar respecto de los bienes estos ya constituyen una fase posterior o de agotamiento del delito y bueno si yo soy una tercera persona a la cual están vendiendo estos bienes que previamente han sido hurtados o que han sido robados podría estar cometiendo el delito de receptación ¿no? pero respecto de la gente que cometió el hecho delictivo esos son actos digamos que de agotamiento del evento delictivo ¿no? porque se sobreentiende que este evento delictivo o este hecho delictivo tiene una naturaleza de ser un delito instantáneo es decir que se va a consumar en el momento mismo que yo tengo la disponibilidad potencial aunque sea de el bien bien pasamos al delito de robo el delito de robo ha sido tipificado en el artículo 188 del código penal como hemos dicho el delito y como lo ha establecido la corte suprema el delito de robo y el delito de hurto tienen en en su base digamos los mismos elementos ¿no? se necesita del apoderamiento de un bien mueble acá es mueble no es inmueble de un bien mueble está este apoderamiento tiene que realizarse de manera ilegítima es decir que quien realiza el comportamiento tiene que tratarse de una persona que o bien no tiene la propiedad absoluta del bien o bien no tiene autorización para realizar este apoderamiento tiene que darse la sustracción del objeto en el sentido de llevarse el bien del ámbito de custodia natural o el ámbito de protección en el que se encontraba el bien entre otros lo que va a diferenciar el delito de robo respecto del delito de hurto es que necesariamente la gente va a valerse de una violencia o de una amenaza para cometer el hecho delictivo ¿no? en cuanto a la violencia se entiende que la visa absoluta ¿no? como suele ser denominada que es el empleo de la energía física ya sea para evitar cualquier tipo de resistencia que pueda tener la víctima o para vencer la resistencia que puede tener la víctima ¿no? es decir que en este supuesto podría darse incluso de que yo agredo a la víctima ejerzo fuerza física respecto de la víctima para que ésta ni siquiera intente oponerse al robo del cual está siendo sujeto pasivo ¿no? es decir antes de que reaccione yo empiezo de repente a golpearla a darle si soy el delincuente y tengo un arma de repente le empiezo a dar con la cachada del revólver ¿no? o lo empiezo a agarrar a golpes a puñetazos etcétera antes incluso de que el sujeto se resista al robo o podría darse de que la víctima efectivamente se empieza a resistir al robo empieza a pelear por su mochila empieza a pelear por su celular etcétera entonces yo también siendo el agente activo lo que hago es ejercer violencia ejercer fuerza a través de cachetadas patadas puñetes etcétera para vencer esta resistencia que está poniendo la víctima mientras que el tema de la amenaza viene a ser un anuncio de un mal o perjuicio y este perjuicio tiene que tratarse de un perjuicio inminente es decir que va a ocurrir y este este mal tiene que estar referido o guardar relación con la vida o integridad de la persona que podría ser la víctima o de una tercera persona que se encuentra de repente en el lugar podría ser que yo soy el sujeto activo y me acerco a una pareja de enamorados y amenazo al enamorado con lesionar a la enamorada o a la pareja la chica si es que no me entrega la mochila si es que no me entrega el celular o si es que no me entrega algún bien que tuviesen en ese momento entonces necesariamente tiene que tratarse del anuncio de causar un mal un perjuicio inminente para la vida o integridad pero no necesariamente tienen que referirse a la vida e integridad de la víctima en sí sino podría tratarse de una persona que ha llegado una persona que se encuentra en el lugar etcétera en cuanto a la amenaza muchos autores también consideran de que es importante que se tenga en cuenta cuáles son las características psicológicas de la persona o de la víctima respecto de la cual se está ejerciendo este anuncio de un mal o perjuicio inminente para la vida o para la integridad evidentemente que una persona que sufre de algún tipo de discapacidad intelectual discapacidad mental podría caer de repente mucho más fácil en alguna mentira que está diciendo el sujeto activo para cometer el hecho delictivo por ejemplo le podría decir voy a matar a tus papás si es que no me das tal o cual cosa entonces un sujeto promedio de repente podría pensar de que esta amenaza podría ser en realidad podría no ser real no ser creíble no ser pasible de vencer algún tipo de resistencia pero si se tratase de una persona especiales características entonces esto podría variar ¿no? entonces de repente tendríamos que usar la medida del sujeto promedio la amenaza va a funcionar respecto de un sujeto promedio y si la víctima es una persona especialmente vulnerable de repente la amenaza que le han dicho ha funcionado en ese momento para vencer cualquier tipo de resistencia o para hacer que no ponga algún tipo de resistencia en cuanto al bien jurídico protegido del delito de robo se dice que este es un delito pluriofensivo ya que a diferencia de lo que ocurre en el delito de hurto en el que básicamente se va a proteger lo que es la propiedad o el patrimonio mejor dicho de las personas acá se dice que el delito de robo por sus mismas características en las que debe de mediar una violencia física o una amenaza también vamos a proteger además del patrimonio de la persona vamos a defender o a proteger su integridad vamos a a defender su libertad personal entre otros bienes jurídicos haciendo una especie de comparación entre lo que sucede con el delito de hurto y el delito de robo el delito de robo también tiene una serie de agravantes que muchas veces coinciden con los que hemos visto en el delito de hurto por ejemplo se va a reprimir con pena de 12 a 20 años cuando se trata de un inmueble habitado durante la noche a mano armada que se traten de dos o más personas que se realice en un lugar público como un transporte público terminales aeropuertos restaurantes o situaciones similares o que se realice cuando el agente de repente está fingiendo o se está haciendo pasar por una autoridad o un servidor o un trabajador en específico o está aportando una orden que en realidad no existe etcétera o podría ser también que se trate de una de una víctima especialmente vulnerable ¿no? como un menor de edad como una persona que está embarazada como adultos mayores etcétera o podría ser el caso de que se estén robando vehículos automotores o partes o integrantes de este vehículo y acá viene la novedad justo la semana pasada o hace dos semanas ha sido incorporada una novedad en el delito de robo agravado ¿no? porque se ha establecido también de que se va a reprimir de manera agravada este delito cuando la conducta o el comportamiento va a recaer respecto a celulares o algún tipo de aparato relacionado con el mundo de las telecomunicaciones ¿no? Es más también se ha agravado mucho más aún el delito de robo agravado y va a tener una pena de 20 a 30 años cuando se ha producido algún tipo de lesiones físicas o mentales en la víctima cuando se ha abusado de repente de la incapacidad física o mental de una tercera persona o se han empleado drogas estupefacientes etcétera para 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 incluso hacer más fácil la comisión de este hecho delictivo y no tener ningún tipo de digamos que de resistencia al momento del hecho o podría ser que hemos dejado nosotros en grave situación económica a la víctima y a su familia y también se ha modificado la semana pasada o el 18 de octubre no sé si fue la semana pasada respecto de cuando se robe celulares o aparatos de telecomunicaciones y se realice este hecho empleando algún tipo de explosivo se va a entender que también estamos hablando de este segundo grupo de agravantes o también podría ser el caso de que se robe celulares o aparatos de telecomunicaciones y se empleen vehículos motorizados para tal efecto podría ser el caso de que existe un motociclista existe una persona que está yendo detrás del motociclista o son dos personas los pasajeros y ven a su víctima que está hablando por celular se cuadran cerca uno de ellos baja apunta con una pistola roba el celular y huyen entonces en este caso estaríamos hablando de un delito de robo y estaríamos hablando del delito incluso de robo agravado porque se estaría robando un celular y se estaría empleando un vehículo motorizado respecto de la consumación del delito de robo existe la sentencia plenaria uno dos mil cinco que nos ha establecido una digamos que una técnica para o un ejemplo para que nosotros podamos distinguir si nos encontramos frente ya a la consumación del delito de robo o si nos encontramos frente a lo que es una tentativa nos dice la corte en este caso la consumación en estos casos viene condicionada por la disponibilidad de la cosa sustraída de inicio solo será tentativa cuando no llega a alcanzarse el apoderamiento de la cosa realizados desde luego los actos de ejecución correspondientes disponibilidad que más que real y efectiva que supondría la entrada en fase de agotamiento del delito debe ser potencial como ya veníamos diciendo esta disponibilidad tiene que ser potencial es decir tiene que ser idónea como para que la gente pueda vender el bien o deshacerse del bien o obtener algún tipo de ventaja con el bien tiene que tener esa disponibilidad o si sea potencial como para realizar algún acto propio de o que se circunscribe en el derecho de propiedad respecto de el bien ¿no? entonces estábamos acá ¿no? disponibilidad que más que real y efectiva que supondría la entrada en la fase de agotamiento del delito debe ser potencial esto es entendida como posibilidad material de disposición o realización de cualquier acto de dominio de la cosa sustraída esta disponibilidad potencial desde luego puede ser momentánea fugaz o de breve duración de nuevo esta disponibilidad potencial desde luego puede ser momentánea que dure solamente un momento puede ser fugaz incluso que que es que dure segundos ¿no? o puede ser de breve duración la disponibilidad potencial debe ser sobre la cosa sustraída por lo que a si hubo posibilidad de disposición y pese a ello se detuvo el autor y recuperó en su integridad el botín la consumación ya se produjo es decir puede ser el caso de que hay una una persona que ha robado un bien esta persona ha escapado y ha tenido la posibilidad de a unas cuadras disponer del bien venderlo a un tercero etcétera y ahí nada más le cayó la policía y lograron recuperar el bien que había robado entonces ahí estaríamos hablando de que ya se consumó el delito de robo ¿no? ve si el agente es sorprendido infragante en ese mismo momento que está produciéndose el robo o incito y perseguido inmediatamente y sin interrupción es capturado con el íntegro del botín así como si en el curso de la persecución abandone el botín y esté recuperado el delito quedó en grado de tentativa ¿no? es decir por ejemplo podría ser el caso de los dos sujetos que están en una motocicleta y roban el celular e inmediatamente son perseguidos por la policía capturados unas cuadras más adelante de tal manera que no tuvieron posibilidad de disponer del bien entonces ahí estaremos hablando de lo que es un delito de tentativa o un delito de robo en grado de tentativa y sé si perseguidos los participantes en el hecho es detenido uno o más de ellos pero otro u otros logran escapar con el producto del robo el delito se consumó para todos ¿no? qué importante qué interesante lo que nos dice si es que en el mismo caso en el mismo ejemplo de la motocicleta de la motocicleta con dos pasajeros entonces ¿qué pasa si estos roban? están huyendo de repente el que iba atrás se cae de la moto ¿cierto? se le llega a detener y el otro que conducía logra escapar ahí y logra escapar se sobreentiende con el producto del robo ahí se sobreentiende que ha tenido esta disponibilidad de esta posibilidad de disponer de los bienes por lo tanto acá también estaríamos hablando de que se ha consumado el delito para todos así quien haya sido capturado finalmente no haya tenido la disponibilidad aunque sea potencial de hacerse con el bien o de disfrutar el bien o de obtener algún tipo de ventaja respecto de el bien se sobreentiende que ya se ha consumado porque uno de los partícipes del delito ya ha logrado esta disponibilidad de el bien así sea potencial o así sea real porque podría ser el caso de que efectivamente ha vendido el celular que han robado o ha logrado que se yo desarmar el celular y venderlo por partes por piezas etcétera ahora bien estos son los dos delitos de repente que tienen más incidencia en lo que son o relacionados con los delitos que han ido aumentando por esta inseguridad ciudadana que venimos sufriendo día a día el robo y hurto pero hay otros delitos más que también han aumentado en los últimos años y que vale la pena hacer un análisis aunque sea rápido de estos el primer delito que tendríamos que traer a colección es el homicidio calificado que se encuentra recogido en el artículo 108 del código penal el homicidio calificado en realidad no tiene una estructura base como si podrían tener otro tipo de delitos como por ejemplo el parricidio o podrían tener otra configuración como sucede con el delito de feminicidio etcétera sino que más que nada se habla de diversas modalidades o formas de cometer un hecho delictivo una de estas formas sería por ejemplo si es que el agente se vale de una ferocidad para cometer o quitarle la vida o privarle la vida a la víctima no hablamos de ferocidad cuando se da un desprecio o desdén por la vida humana por la vida de la víctima esto podría acontecer podría suceder cuando el agente no tiene en realidad un motivo o un móvil para matar a la víctima o podría ser el caso también cuando el agente se vale de ciertos mecanismos innecesarios como para producir la muerte de la víctima entonces acá estamos hablando de que la persona ha actuado por ferocidad en el entendido de que no le importó para nada los mecanismos que ha usado estamos hablando de un grado de deshumanización de la gente respecto de su víctima no le importó la vida de la víctima o en su proceder se observa que existe un desprecio por lo que es la vida humana podría ser el caso también de que nos encontramos frente a un homicidio porque el agente privó de la vida a la víctima por un aspecto de codicia que quiere decir un aspecto de codicia que la gente tenía un apetito desmedido o un apetito exagerado de riqueza el clásico ejemplo cuando podría ser el caso de que un ahijado por ejemplo sabe que va a obtener un seguro si es que su padrino muere y va pese a que de repente tiene los medios necesarios es una persona que cuenta con recursos económicos tiene una buena vida pero este apetito desmedido y exagerado de riqueza va a hacer que mate al padrino para obtener este seguro de vida y así elevar lo que es su digamos que es su aspecto patrimonial o su aspecto económico entonces ahí podríamos hablar de que está cometiendo el delito por una codicia o apetito exagerado de riqueza podría ser también el caso de que el agente ha actuado por lucro es decir que el agente ha privado la vida a la víctima ha privado del derecho a la vida a la víctima con el propósito de obtener un provecho o ganancia patrimonial podría ser el caso de que se trata de dos hermanos dos hermanos que tienen de repente derechos de herencia respecto de unos bienes que han dejado sus padres y uno de ellos decide privarle de la vida al otro porque va a obtener un provecho o una ganancia patrimonial en el sentido de que va a ser el único heredero o la única persona que va a tener derecho a toda la masa hereditaria que han podido dejar sus progenitores y que su hermano o hermana de repente tampoco tiene descendientes no tiene esposo a quien pudiese reclamar esta herencia entonces ahí se va a dar lo que es el lucro o podría ser el que se dé la muerte a otra persona por placer el placer se va a entender como aquel regocijo aquella forma en la que una persona va a sentirse complacido meramente con causarle la muerte a otra persona acá no hay un ánimo de obtener algún tipo de bien obtener una ventaja simplemente la gente actuó privando de la vida a alguien más porque siente o sintió un placer al cometer el hecho delictivo acá podrían ser de repente alguna especie no sé si cabe el término de sociópatas que hay personas que no sienten ningún tipo de empatía por los demás o podría ser el caso de que es una persona que siente placer al ver de repente como la víctima empezó a morir o empezó a perder su facultad etcétera simplemente acá se aprecia este regocijo o este placer que siente el agente por privarle de la vida a su víctima o podría ser el caso también que el hecho delictivo se va a cometer para facilitar un delito para facilitar un delito que recién se va a cometer o podría ser que se esté cometiendo el hecho delictivo para ocultar un hecho delito otro delito que ya se ha cometido anteriormente podría ser por ejemplo que el agente anteriormente ha cometido podría ser un delito de hurto entonces ya ha sido descubierto por la víctima y de repente para que la víctima no lo denuncie ante las autoridades el agente lo que va a hacer es matar a la víctima matar a la víctima para ocultar este delito o para impedir de repente de que se esclarezcan los hechos podría ser el caso de que estamos frente a una persona que ha sido testigo de un hecho delictivo y para evitar que esta persona pueda brindar su declaración frente a las autoridades viene un tercero o podría ser viene el autor también de este otro hecho delictivo del primer hecho delictivo y le da muerte ¿no? para ocultar un delito también podría ser el caso que se presente el homicidio calificado cuando la gente va a actuar con gran crueldad es decir cuando se va a causar un sufrimiento innecesario a la víctima es decir podría dar habersele dado muerte a la víctima simplemente con infligirle algún tipo de corte infligirle de repente algún tipo de disparo pero en vez de esto lo que va a hacer el agente es causarle un sufrimiento innecesario a la víctima antes de que esta pueda fallecer ¿no? podría ser el caso de que se le empieza como una especie de cercenamiento del cuerpo o que se le realizan pequeños cortes que estos no acaban directamente con la vida de la persona sino lo que van a hacer es que esta persona se desangre poco a poco sienta más dolor sufra más hasta que finalmente llegue a perecer o llegue a morir a consecuencia de los actos que ha recibido de parte del sujeto activo ¿no? o podría darse el caso también de que nos encontramos frente a una alevosía o a un homicidio que se ha causado de manera alevosa ¿no? que quiere decir de manera alevosa cuando el agente ha actuado a traición ha actuado de repente vulnerando algún aspecto de gratitud o confianza que tenía la víctima respecto de ¿no? podría ser volviendo al caso de padrinos y ahijados podría ser el caso de repente de que es el ahijado quien produce la muerte a la madrina y esto lo hace a traición porque la víctima no espera que esta persona con quien tiene mucha confianza o a quien le tiene mucho aprecio o a quien le tiene mucho cariño no espera que esta persona vaya a cometer el hecho delictivo ¿no? por eso es que estamos hablando de un comportamiento alevoso o a traición ya que la víctima no va a estar preparada para oponer resistencia al comportamiento que finalmente va a acabar con su vida ¿no? y el homicidio calificado también se va a cometer cuando el sujeto activo se va a valer de el fuego o la explosión para lograr acabar con la vida de su víctima o cualquier medio que pone en peligro la vida o la salud de otras personas ¿no? podría ser bueno por lo general el fuego entendemos todos que es cuando se causa un incendio cierto y se quema al sujeto pasivo ¿no? la explosión a través de algún tipo de artefacto que tienda a explotar como su nombre mismo lo indica y podrían tratarse también de cualquier tipo de medios que van a poner en peligro la vida no solamente de la víctima sino la vida de un número indeterminado podría ser de personas ejemplo de este último caso cuando de repente el agente va a preparar un refresco con un insecticida o con un veneno potente que va a poner en peligro la vida y la salud de las personas que viven con la víctima no solamente va a ponerse no solamente va a digamos que a llegar al resultado muerte de la víctima sino que podría incluso causarse la lesión efectiva de estas terceras personas o parientes de la víctima o personas que puedan vivir con la víctima antes de entrar a sicariato tendremos alguna pregunta a ver para abrir el chat y descansar un poco la garganta me parece que ahí tenemos al doctor José Luis Vega que está levantando la mano si podríamos activarle el micrófono a ver perfecto doctora estimado doctor José Luis adelante por favor una pregunta buenas noches doctora Mary mire yo felicito su ponencia respecto a los delitos de hurto hurto agravado homicidio calificado pero lo que a mí me motivó participar en este curso fue el título que es inseguridad ciudadana ¿no? y con el debido respeto al principio se conceptualizó lo que es el inseguridad ciudadana indicando que este es un fenómeno ¿no? particularmente considero que la inseguridad ciudadana es el impedimento del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales como la libertad uno no puede caminar libremente sin que esta libertad sea puesta en peligro uno no puede tener una propiedad un vehículo dejarlo en cualquier lugar como que este puede ser ¿no? vulnerado ¿no? como la salud uno no puede estar en en algún lugar sin que esto sea afectado por justamente la inseguridad ciudadana frente a estos hechos obviamente si hablamos de libertad hablamos de salud hablamos de vida estamos frente a un hurto estamos en un hurto simple un hurto agravado un homicidio pero el punto es cómo tenía la esperanza de que la la pretensión de escuchar cómo afrontamos esto ¿no? qué alternativas de afrontar esta inseguridad ciudadana que es un tema que a nivel nacional y todo el tiempo y hace muchos años se habla pero nunca se da alternativas de cómo afrontar y enfrentar esta inseguridad ciudadana eso me motivó la participación en este en este curso por el título ¿no? porque hablar de hurto hurto agravado homicidio calificado el parricidio el feminicidio ¿no? entonces obviamente la inseguridad conlleva delitos ¿no? y no solamente eso conlleva el el secuestro la extorsión no lleva una serie de delitos ¿no? pero estimado José discúlpame conforme al título como puedes evidenciar es vinculados ¿sí? no sé si has leído bien disculpe doctora para informarle al participante si ha podido leer bien la publicidad un segundo por favor para que lo tenga bien claro y también los demás participantes un segundo por favor voy a hacer mención justo en estos momentos doctora un segundo doctora por favor para que lo tenga bien claro el participante y así no tenga ninguna controversia durante la sesión de clase un segundo por favor doctora y estimado José para que lo tengas bien claro también ¿sí? disculpe doctora voy a compartir un ratito ahí voy a compartir ahí está derecho penal ¿sí? no estamos hablando sobre la ley referente derecho penal inseguridad ciudadana y delitos vinculados ¿correcto? recuerda y delitos vinculados así que tenlo bien claro estimado participante además los subtemas está hurto, robo violencia contra una mujer feminicidio o feminicidio calificado ¿listo? muy bien doctora puede continuar con la sesión gracias gracias igual me parece importante hacer referencia a lo que dice el participante ¿no? como lo hemos dicho al inicio de la clase si se conceptualiza y bueno las personas encargadas del estudio de lo que es la política criminal las causas del delito la criminología etcétera lo conceptualizan lo que es la inseguridad ciudadana como un fenómeno que tiene una serie de aristas una serie de causas y una serie de consecuencias ¿no? bueno si tuviésemos hacer un comentario respecto a cómo nosotros enfrentar el hecho de la inseguridad ciudadana pues esto no parte solamente por el derecho penal ¿no? nosotros estamos abordando digamos que o nos estamos enfocando en cuáles son los comportamientos más frecuentes que se cometen a raíz de la inseguridad ciudadana sin embargo esto el derecho penal enfoca digamos que del ámbito de la de lo que es la sanción de lo que es el aspecto retributivo y muchas veces nos hemos olvidado de que el derecho penal también tendría que tener o principalmente debe de tener un ámbito preventivo de prevención ¿no? pero como esto no se está dando es decir como el derecho penal más está usando actualmente con este fin retributivo o con este fin de sanción lo que tendría que haber es un estudio pormenorizado de cuáles son las políticas que a nosotros nos van a servir para que se deje de cometer un determinado hecho delictivo de nada nos sirve que agravemos cada vez más el delito de robo agravado el delito de hurto agravado que si robamos un celular que si lo hacemos a través de un vehículo motorizado etcétera no nos va a servir de nada establecer más tipos penales agravar las penas si esto no viene aparejado efectivamente por un sistema o mecanismos de prevención y cuáles tendrían que ser los mecanismos de prevención por ejemplo que haya de repente más se implementen de repente más puestos de vigilancia serenazgo policía pero más allá de eso también podría ser el hecho de que nosotros eduquemos mejor a las generaciones que que están que vienen detrás de nosotras ¿no? porque vemos una falta de valores hay muchos alumnos que incluso piensan o creen que delinquir es un juego o que estás a la moda si es que cumples un reto viral que implica de repente que lesiones a una tercera persona o que implica que robes o sustraigas bienes etcétera ¿no? entonces al ser un fenómeno que tiene múltiples aristas hay que enfocar desde estas múltiples aristas cuál tendría que ser el mecanismo que nosotros tenemos que seguir para que no se cometan más hechos delictivos la educación básica ¿no? la educación no solamente en el hogar no solamente en lo en lo en las instituciones educativas sino también la educación como sociedad ¿no? qué es lo que nosotros vemos en la tele qué es lo que nosotros consumimos hay programas más cívicos educativos o los programas que vemos ahora son meramente programas de espectáculo que no aportan nada a nuestra vida ¿no? otro punto ¿qué hacemos con aquellas personas de repente que están desempleadas o aquellos jóvenes que de repente están acogiéndose o están encontrando algún grado de soporte emocional en pandillas o en grupos de organización criminal etcétera ¿qué hacemos con la sobrepoblación? ¿qué hacemos con aquel aquel fenómeno que estamos viviendo que es de la migración indiscriminada que muchas veces la la lo que son los lo que es la policía de migraciones o digamos que todo existen una serie de fronteras que no están supervisando de manera adecuada el ingreso de migrantes y muchos migrantes tienen pues un amplio recorrido de haber delinquido en sus países ¿no? entonces es un fenómeno que abarca una serie de aristas que abarca una serie de causas y que por lo tanto cada causa se encuentra relacionada o podría ser analizada por una determinada institución y esta institución nos tendría que decir cómo nosotros podemos abocarnos o mejorar los índices de seguridad ¿no? etcétera bien creo que hay alguien más que quisiera volviendo al tema a nuestro tema que es enfocarnos a los delitos hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta respecto de lo que es los delitos que hemos visto los delitos de robo de hurto el delito de homicidio calificado alguien más a ver si no continuamos con la clase en sí tenemos a Pablo doctora que ha activado su cámara estimado Pablo adelante por favor buenas noches buenas noches doctora agradecerle por el buenas noches colega muchas gracias muchas gracias una pequeña pregunta justo me ganaron en el chat lo hicieron ¿qué pasa cuando el delincuente asalta pero utiliza un arma de plástico un arma de juguete y sin querer el policía no va percatarse si es de juguete o no y lo abaten es abatido durante el asalto muchas gracias 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 por la pregunta colega en este caso se daría lo que es el error pero es un error digamos es un error de que uno está actuando en el convencimiento de que está ejerciendo una legítima defensa pero está ejerciendo una legítima defensa en realidad frente a un mecanismo que no era idóneo respecto de de la producción de algún tipo de lesiones etcétera en cuanto al policía o a la víctima en otras palabras en este caso se estaría produciendo lo que es un error una falsa representación de la realidad respecto de que yo estoy ejerciendo una legítima defensa en la creencia de que estoy frente a una persona que tiene un arma y que podría causarme algún tipo de lesión o algún tipo de daño entonces ha habido una casación si mal no recuerdo que es de un policía un caso muy similar al que usted nos propone que es un caso hasta que pareciese sacado de un manual en el que el policía está deteniendo una persona en la creencia bueno esta persona si estaba hurtando estaba al costado de un vehículo acaba de abrir el vehículo y cuando lo está deteniendo este individuo el agente está por sacar algo del bolsillo y en ese momento es abatido por la policía en el entendimiento de que pensaba que iba a sacar un arma entonces el policía pensó que estaba actuando en legítima defensa y que estaba haciendo uso proporcional del arma de fuego que tenía para que el delincuente no le disparara entonces lo que hizo la Corte Suprema me parece que en esta sentencia si la encuentro se las voy a compartir a través de Udiápolis digamos que del aula virtual que tiene Udiápolis para que puedan ustedes analizar esa sentencia y ver cómo es que falló la Corte Suprema excelente doctora estimado Luis Luis Cuba has activado tu cámara adelante por favor puede realizar tu pregunta doctora me escucha si lo escuchamos el mismo tema quería consultarle en un requerimiento de prisión preventiva el magistrado perdón el ministerio público lo pone como robo agravado por el tipo de arma es un arma de fogueo que ha sido encendedor esos de en plástico es una lo que le llaman una réplica y por ese motivo le han dado fundado el requerimiento de prisión preventiva con un arma de fogueo y el el tipo penal le pone este tenencia de arma no 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 robo agravado uso y porte de arma y municiones uso y porte de armas se considera el arma de fogueo como un arma real un arma que hace daño pero en este caso este es un encendedor hay alguna casación al respecto no he visto una casación al respecto pero yo pienso que acá habría una idoneidad del medio empleado no es decir si bien esta arma que es de mentira no sé si es de fogueo o es de mentira no porque el arma de fogueo si podría en situaciones determinadas causar algún tipo de lesión a la persona no pero digamos que es un arma de mentira que es un encendedor simplemente no entonces al emplear este encendedor esta arma de fuego contra una tercera persona para amenazarla y quitarla quitarle algún tipo de bien entonces ahí si estaríamos cumpliendo con el supuesto de la amenaza y esta amenaza sería digamos idónea como para vencer la resistencia de cualquier víctima no si a nosotros nos vienen con un arma si sea un arma de mentira y nos apuntan y nos dicen que les tenemos que dar nuestros bienes les tenemos que dar celulares les tenemos que dar la mochila computadora etcétera evidentemente cualquier persona cualquier sujeto promedio lo va a hacer por el temor fundado a que se pueda disparar esta arma y nos pueda causar la muerte o lesiones pero en cuanto a la agravante yo creo que no se configuraría en este caso porque no existe esta idoneidad de en realidad de efectivamente causar algún tipo de lesión o algún tipo de muerte incluso si se quiere a la víctima entonces podríamos hablar de que si se configura el delito de robo pero de repente habría que discutir si es que efectivamente se configura o no la agravante perfecto doctora muchísimas gracias estimado Diego contigo la última pregunta de esta ronda ¿puedes activar tu audio? adelante sí bueno doctora como sea muy buenas noches le agradezco en verdad por su ponencia tengo una pregunta me quedaba yo con una duda respecto a la metida del sujeto promedio lo que ocurre es de que hay un caso real donde hay dos hay cuatro personas que han robado de manera agravada pero hay la tesis de defensa del copiloto y del piloto quienes señalan que han sufrido de amenazas y de golpes por parte de los autores que fueron quienes bajaron del vehículo a robar ahora el tema es de que respecto a la medida del sujeto promedio ¿qué tan viable sería para un tema de defensa ya que no hay un certificado médico que acredite la agresión que ha sufrido parte obviamente de los sujetos que han bajado de vehículo los autores del delito quienes también han confesado y han declarado también como elemento de convicción que han golpeado y amenazado con que va a pasar algo a tu familia sé dónde eres sé que eres yo soy también de ahí no sé qué tan viable sea y posible de repente una futura sanción contra ellos gracias por la pregunta colega interesante el caso que nos proponen porque acá no estaríamos hablando necesariamente del delito de robo agravado porque entiendo que han sido empleados estos el conductor y el copiloto han sido empleados por terceras personas para cometer un delito de robo de robo respecto a otras víctimas entonces acá lo que intentan hacer ver es que ellos también fueron digamos que coaccionados para prestar apoyo prestar auxilio a los sujetos que estaban cometiendo el hecho delictivo cierto si mal no he entendido el caso entonces en este caso habría que ver uno si existen medios probatorios que efectivamente nos lleven a pensar de que el copiloto y el piloto han actuado sería no no con una no necesariamente restringiéndolo el delito de robo agravado sino tendríamos que ver si se configura respecto de ellos algún delito de coacción o algún delito de secuestro ¿no? y si los mecanismos empleados para amenazarlos efectivamente son idóneos ¿no? no basta con que la persona me diga yo sé dónde vives tú vas a manejar y después el sujeto se baja comete el hecho delictivo y estando el piloto digamos que manejando puede en ese mismo momento escapar cierto dar aviso a la policía esconderse etcétera entonces no sería tanto creíble que efectivamente estuvo bajo una amenaza y que esta amenaza no hubiese podido romperse a través de otro comportamiento o que esta amenaza necesariamente haya sido de producir el peligro inminente respecto de la vida o de la integridad de terceras personas allegadas a la víctima ¿no? entonces esto habría que analizado analizarlo desde la óptica de si ha existido efectivamente un delito de coacción o un delito de secuestro etcétera respecto de las personas que dicen que en realidad han sido instrumentalizadas para cometer o para colaborar con este hecho delictivo ¿no? bien doctora Mary su audio sí no tenemos más preguntas doctora puede continuar vamos a continuar porque si no nos va a ganar la hora ¿no? ya igual nos faltan pocas pocas diapositivas las voy a volver a compartir a ver ya entonces ya habíamos visto el delito de robo el delito de hurto habíamos visto también lo que es el homicidio calificado ahora pasamos a lo que es el delito de sicariato el delito de sicariato en realidad es relativamente nuevo ¿no? porque data su incorporación en el código penal a partir del año dos mil quince ¿no? ¿cómo es que se estructura el delito de sicariato? el delito de sicariato se va a dar cuando una persona va a dar muerte a una víctima pero esta muerte se va a dar a consecuencia de que alguien se lo ha ordenado podría ser un superior porque alguien se lo ha encargado situación en la que ha existido algún tipo de acuerdo o mejor dicho ha existido algún tipo de transacción entre quien ordena o quien manda ejecutar el hecho delictivo y el que efectivamente va a ejecutarlo o porque ha existido un acuerdo entre dos personas ¿no? y siempre el delito de sicariato se va a dar cuando el propósito la finalidad buscada por el agente va a ser que se obtenga para sí o se obtenga para un tercero un beneficio económico o un beneficio de cualquier otra índice ¿no? otra característica de este delito va a ser que se reprime no solamente a la persona que efectivamente ha causado la muerte o ha disparado o ha envenenado o ha cometido el hecho delictivo de privar la vida o causarle la muerte a la víctima sino que también va a cometer el delito el que ha ordenado matar el que ha encargado matar o el que ha acordado matar o incluso aquella persona que ha actuado como intermediario para que se logre este acuerdo entre el mandante y el sicario o la persona que efectivamente realiza la la el la muerte o que efectiviza la muerte de la víctima ¿no? ¿cuál es cuando surgió esta figura delictiva pues existieron una serie de críticas por parte de cierto sector de la doctrina ¿no? las críticas que hacían varios juristas de nuestro país se centraban en el hecho de que el congreso en realidad había tipificado este delito de sicariato cuando este comportamiento de dar muerte a alguien porque había sido encargado y porque de repente existía un beneficio económico de por medio podía fácilmente enmarcarse en el delito de homicidio calificado cuando nos referíamos a homicidio por lucro ¿no? además en la exposición de motivos lo que había señalado el congreso era que con esto se buscaba que no quedasen impunes los comportamientos de aquellas personas que habían mandado matar ¿no? es decir que se sancionase a la persona detrás de o a la persona que había dado el encargo para que se matase a la víctima ¿no? sin embargo esto podía ser fácilmente subsanado podía ser fácilmente digamos que superado cuando nosotros acudíamos a las figuras de instigación a las figuras de autoría mediata o a la figura de coautoría etcétera ¿no? y también se agravaba la pena como si fuese un mecanismo disuasivo o un mecanismo que ayudase a la prevención cuando en realidad si nosotros vemos cuáles o de qué manera se ha incrementado el delito de sicariato de nuestro país vemos que no ha existido una disminución de lo que es este comportamiento delictivo ¿no? entonces ¿cuáles podrían ser nosotros intentando le dar algún tipo de diferenciación al delito de homicidio calificado respecto del delito de sicariato ¿cuáles podrían ser las diferencias que podríamos encontrar? primero que en el delito de homicidio calificado por lucro la decisión parte de quien ejecuta el hecho delictivo ¿no? es decir esta persona parte por iniciativa propia mientras que en el delito de sicariato necesariamente tiene que existir una orden tiene que existir un acuerdo tiene que existir un encargo de parte de un mandante ¿no? que es la persona que tiene el interés en realidad por acabar con la vida de la víctima ¿no? entonces por un lado hay un mandante y por el otro lado existe una decisión unilateral que surge del propio agente una segunda diferencia que podríamos encontrar siempre existe una expectativa de beneficio patrimonial respecto de quien va a ejecutar el hecho delictivo el sicario va a actuar porque efectivamente le han dicho que le van a pagar cierta suma dinero o que va a obtener cierto beneficio y esto ya ha sido pactado con la persona que le ha encargado cometer el hecho delictivo o con de repente quien le ha dado la orden de cometer el hecho delictivo mientras que mientras que en el delito de sicariato cierto mejor dicho en el delito de sicariato existe ya un pacto de cuánto va a ser que va a recibir como beneficio cuánto va a ser que va a recibir como contraprestación de repente por cometer el hecho delictivo mientras que en el homicidio calificado lo que existe solamente es una expectativa de que podría lograr cierto beneficio económico o cierto beneficio patrimonial por ejemplo si es que nos basamos en el ejemplo que les ponía de aquellos dos hermanos que uno de ellos decide darle la muerte al otro con la expectativa de quedarse con los bienes porque no tiene otro heredero entonces acá no hay en realidad una suma pactada de manera definitiva no sabe necesariamente cuáles son los bienes a cuánto sienten estos bienes o de repente si por ahí va a aparecer una tercera persona que va a decir que de repente es hijo no reconocido o del hermano o que es pareja que tiene más de dos años de convivencia reconocida etcétera entonces acá en el delito de homicidio calificado lo que existe es una expectativa de conseguir un beneficio patrimonial mientras que en el delito de sicariato existe ya un acuerdo de cuál va a ser el beneficio o la contraprestación económica que va a recibir la persona que ejecuta efectivamente el delito de dar muerte a otro por o mediando una contraprestación económica ¿no? el delito de sicariato va a ser pasible de una serie de supuestos que es en los que se va a agravar la pena y la pena va a ser de cadena perpetua si por ejemplo el agente se va a valer de un menor de edad o de una persona inimputable para cometer el hecho delictivo ¿no? o que podría ser el caso de que el agente va a actuar cumpliendo una orden de alguna organización criminal ¿no? podría ser una organización que le ha encargado acabar con la vida de una determinada persona o de podría ser del cabecilla de otra asociación delictiva con la cual tenían conflictos ¿no? por ejemplo o podría ser el caso que intervienen dos o más personas en este caso también la pena va a ir hasta cadena perpetua o podría ser el caso de que se comete el delito un solo una sola ejecución criminal pero que resulten dos o más víctimas de este delito de sicariato ¿no? por ejemplo hace algunos meses vimos ese crimen horrendo horroroso que es que mataron al parecer sicarios que habían estado siguiendo a una persona que también había tenido un historial de hechos delictivos y mataron a todos mataron a él a la esposa a los papás de él a uno o dos hijos de él que también iban en el vehículo ¿no? entonces en este caso serían dos o más víctimas quienes han resultado muertas a consecuencia de este de este suceso ¿no? o podrían ser que se tratasen de víctimas que son las víctimas típicas del delito de parricidio ¿no? el ascendiente descendiente o con o podrían ser altos funcionarios el presidente de la república congresistas ministros o podría tratarse de miembros de las fuerzas armadas de la policía nacional de Perú o cuando se traten de mujeres pero por su condición de tal y también se come se agrava este este hecho delictivo cuando se utilizan armas de fuego bien esos son básicamente los delitos que hemos analizado en lo que respecta a los delitos contra la vida el cuerpo y la salud ahora bien como último tema vamos a analizar así de manera sucinta lo que son algunos delitos que se podrían cometer contra las mujeres ¿no? pero para hablar si es que se configura o no algún delito contra la mujer primero tenemos que hacer referencia o hablar de la ley 30.364 ¿no? ¿qué nos dice la ley 30.364? ¿quiénes son sujetos pasivos o sujetos a los cuales se va a proteger a través de esta ley se va a proteger a la mujer como a los miembros del grupo familiar ¿no? y se entiende que se protege a la mujer en todos sus estadios o a lo largo de toda su vida desde que es una bebé una niña infante adolescente adulta adulta mayor etcétera mientras que los grupos los miembros del grupo familiar se entiende que va a estar constituido por todas aquellas personas que tengan lo sentimental padres ascendientes descendientes parientes colaterales o quienes incluso habitan el mismo hogar ¿no? ahora bien la violencia contra las mujeres de acuerdo a la ley 30.364 se va a entender que viene a ser toda aquella conducta o toda aquella acción o también o también podrían ser comportamientos omisivos ¿no? que van a causar tanto muerte daño o sufrimiento físico sexual o psicológico a la mujer pero acá viene el punto importante o medular que se producen por su condición de tal es decir que cuando hablamos de algún tipo de violencia contra la mujer ya sea en su aspecto sexual ya sea en su aspecto psicológico ya sea en su aspecto físico siempre se hace referencia a que estamos actuando de esta manera para infligir un dolor a la mujer por su condición de tal es decir porque esta persona esta mujer no ha cumplido ciertos roles de género ciertos estereotipos de género y que por lo tanto va a ser o tiene que ser castigada por este este mismo suceso por no haberse comportado como socialmente se le estaba exigiendo ¿no? ahora bien la violencia contra las mujeres se puede dar tanto en el ámbito dentro de la familia o unidad doméstica es decir cuando comparta la víctima y el agresor un mismo domicilio o podría ser el caso que se dé esta violencia contra la mujer dentro de la comunidad o podría ser el caso de que es una violencia que está siendo perpetrada contra la mujer y está a cargo de agentes del estado o está siendo tolerada por el propio estado ¿no? a raíz de la violencia contra la mujer o a raíz de esta ley 30.364 se han establecido una serie de ilícitos penales que se podrían cometer en nuestros días por ejemplo existe el delito de lesiones lesiones leves lesiones graves contra las mujeres de acuerdo al enfoque que se le da en la ley 30.364 es decir que podrían tratarse de lesiones pero que se producen en un contexto de relaciones jerárquicas de poder ¿no? donde una de las partes va a ser necesariamente o va a someter a la mujer a una serie de actos que van en contra de su dignidad con el objeto de que esta mujer no pueda digamos que revelarse respecto de algún tipo de comportamiento que se está exigiendo de ella ¿no? o podría ser el caso que se le está condicionando que se le está digamos que que se le está obligando a actuar de determinada manera como implican o importan los estereotipos que socialmente se nos imponen a nosotras desde que somos muy pequeñas ¿no? uno de los delitos que nosotros podríamos estudiar dentro de este marco de violencia contra la mujer a la luz de la ley 30.364 es el delito de feminicidio el delito de feminicidio que se encuentra regulado en el artículo 108b del código penal ¿no? ¿qué se reprime en el delito de feminicidio? básicamente se va a reprimir cuando una persona da muerte a una mujer por su condición de tal una vez más hacemos referencia a este término pero cuando se produce siempre y cuando en una de las siguientes situaciones ¿no? o contextos cuando se produce en un contexto de violencia familiar cuando se produce en un contexto de coacción hostigamiento o acoso sexual cuando se produce un abuso de poder confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente o cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente ¿no? ahora bien ¿qué implica dar muerte a una mujer por su condición de tal? algunas personas o algunos juristas señalaban que se referían a casos de misoginia es decir que aquellos casos en los que el agente siente una aversión siente una profunda cólera o se siente enemistado con el género género femenino ¿no? sin embargo esto no necesariamente es así porque muchos agentes que cometen el delito de feminicidio en realidad lo hacen porque están profundamente entre comillas profundamente enamorados de la víctima y al ser rechazados por estos por esta víctima sienten que tienen que castigar esta humillación o siente que tienen que castigar este comportamiento de que la mujer no haya cedido a sus pretensiones románticas o a las pretensiones sexuales que de repente podría tener el agente ¿no? y es aquí cuando nosotros hablamos de estereotipos de género ¿no? cuando nosotros hablamos de estereotipos de género necesariamente tenemos que remitirnos a lo que es los conceptos de sexo y género sexo conjunto de características con los cuales nosotros nacemos ¿no? y esas características pueden ser biológicas pueden ser anatómicas pueden ser fisiológicas cromosómicas etcétera ¿no? por ejemplo los varones o la mayoría de varones o por regla general los varones tienen testigos ¿no? tienen manzanas de arano tienen que se yo una estructura de lo que es su aparato reproductor mientras que las mujeres podría ser que por regla general menstruen ¿no? las mujeres suelen tener caderas anchas las mujeres suelen tener mamas ¿no? esas son las características de sexuales digamos que definen lo que es varón de lo que es mujer ¿no? pero el género es un constructo o un concepto social y cultural que se le atribuye al hecho de ser varón o que se le atribuye al hecho de ser mujer o al hecho de ser femenino o al hecho de ser masculino ¿no? pero ¿qué es lo que pasa? muchas veces esta construcción de género suele ser identificada a la mujer como aquella persona que merece protección la parte que es débil la parte que necesita que alguien más la defienda la parte que necesita o que debe estar al cuidado de los hijos mientras que se suele aparejar al al género masculino con aquella parte que es fuerte que no necesita mostrar emociones que no necesita llorar ni desahogarse que siempre tiene que tratarse del proveedor del hogar etcétera ¿no? entonces esto precisamente es lo que se conoce con el nombre de estereotipos de género ¿no? vienen a ser aquellos preconceptos aquellos prejuicios de lo que tendría que ser una mujer o de cómo tendría que comportarse una mujer y cómo tendría que comportarse un varón para que este comportamiento sea considerado socialmente adecuados ¿no? pero los estereotipos de género lo que van a hacer a la larga varios de los estereotipos o la mayoría de estereotipos de género es que suelen centrar a la mujer en una posición de disvalor o en una posición de subordinación respecto del varón ¿no? por ejemplo cuando se suele decir de que las mujeres tienen que expresar pureza sexual tienen que ser delicadas tienen que cuidar mucho de su apariencia etcétera ¿y qué pasaría si una mujer de repente empieza a tener un comportamiento sexual más abierto como si lo tiene un varón? entonces ahí podría ser el caso de que viene una pareja una expareja un enamorado etcétera y podría golpearla golpearla como para castigarla por este comportamiento de no comportarse como una mujer o golpearla por su condición de tal es decir por ser merecedora de un castigo por no haberse comportado como socialmente se lo exige la sociedad o podría ser el caso también de que se le dé incluso muerte a esta mujer por haberse separado del esposo o haberse ido con otra pareja y por no haber cumplido o desarrollado los roles de mujer y de mamá que la sociedad le demandaba entonces los estereotipos de género suelen estar relacionados con o suelen establecer relaciones de poder que identifican lo femenino como débil y o lo menos valioso mientras que lo masculino siempre tiene que ser aquello que gobierna que es más fuerte que no tiene que mostrar emociones aquello que es digamos que el proveedor del hogar etc ¿no? la corte interamericana ha considerado de que los estereotipos de género muchas veces se relacionan a lo que es la subordinación de la mujer en las prácticas no solamente socialmente dominantes sino que también suelen muchas veces por estereotipos de género actuar el gobierno suele actuar a través de sus agentes premunidos de una serie de estereotipos de género que lo que van a hacer a la larga es que las mujeres no puedan gozar de efectivamente de sus derechos o que de repente las autoridades actúen como con decidia frente a una determinada situación porque consideran de que la mujer tendría finalmente que arreglar los problemas que tuviese dentro del ámbito de su hogar o que estos problemas que pudiese tener la mujer como por ejemplo sufrir de algún tipo de violencia de parte de su pareja tendrían que ser en realidad arreglados entre la propia pareja entre otros estereotipos ahora bien en el delito de feminicidio en realidad este delito como lo ha establecido el tribunal constitucional español no se fundamenta en el sexo de la víctima sino lo que va lo que hace el delito de feminicidio en realidad es que el carácter especial lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en que se producen en otras palabras se va a reprimir con este delito que las mujeres en un contexto de subordinación social o discriminación estructural por la interposición de estereotipos de género se va a reprimir el que se le dé muerte a una mujer no por el simple hecho de tratarse de una mujer que tiene un sexo digamos que es compatible con lo que es ser mujer que tiene vulva que tiene senos no sino se va a reprimir en realidad que se le esté dando muerte a esta mujer en un contexto de discriminación en un contexto de subordinación social o en un contexto de discriminación estructural porque se le está imponiendo ciertos estereotipos de género o se le está castigando por no haber cumplido con ciertos estereotipos de género no y en nuestro en nuestro sistema nacional por ejemplo en el recurso de nulidad 453 2019 se ha establecido que se debe entender por estereotipos de género en palabras de la corte interamericana de derechos humanos las preconcepciones de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres y resultan incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos de modo que se deben adoptar todas las medidas para erradicarlos el delito de feminicidio como hemos visto inicialmente en la regulación del tipo penal puede cometerse en cuatro de los siguientes supuestos primero que se dé un contexto de violencia familiar es decir que se dé un contexto donde la víctima está siendo constantemente maltratada humillada o está sufriendo lesiones físicas o psicológicas de parte de un miembro de su familia de su propia familia o podría ser el caso de que la víctima en realidad ha sufrido un contexto de coacción en la que se le venía en la que se venía limitando su libertad cierto o venía siendo víctima de comportamientos que denotaban un hostigamiento o un acoso sexual es decir comportamientos que estaban dirigidos a hostigarla o presionarla sexualmente como para que ella pudiese acceder a algún tipo de oferta de índole sexual o podría ser el caso de que la mujer ha sufrido un abuso de poder o de confianza no esto podría darse el caso por ejemplo de que ha existido la gente en realidad tenía una acepción moral o podría ser también que tenía responsabilidad o poder respecto de la víctima ya sea un poder reconocido por el estado de repente se trataba de alguna especie de tutor de la agraviada o podría ser que tenía una un poder de facto o un poder en el plano de los hechos por tratarse de repente de una persona que tenía ascendencia moral un líder religioso una especie de consejero espiritual etcétera y también podría darse en un contexto de discriminación contra la mujer cualquier forma de discriminación el delito de feminicidio cuando nosotros analizamos cuál es el bien jurídico protegido este delito no solamente va a afectar la vida de la víctima o de la mujer que resulta muerta por no haber cumplido con un rol de género o un estereotipo de género sino que también se podría decir que estamos afectando la igualdad material porque estamos negando que las mujeres y los varones tengan los mismos derechos en un plano material si bien en la constitución se establece que todos tenemos la igualdad de derechos frente a la ley sin ningún tipo de discriminación por nuestro sexo raza origen credo religión etcétera sin embargo si en el plano fáctico a las mujeres se nos mata se nos maltrata se nos castiga por no haber cumplido algún tipo de comportamiento o rol que la sociedad o nuestra pareja o nuestra familia esperaba de nosotros en realidad en el plano fáctico no estaríamos gozando de una libertad plena y por lo tanto no estaríamos ejecutando nuestros derechos fundamentales como si lo realiza de repente un varón por eso es que se dice que estamos al dar muerte a una mujer por su condición de tal en realidad estamos negando la existencia de una igualdad material también podría ser el caso de que se esté afectando la salud mental de las personas allegadas a la víctima si la víctima por ejemplo ha sido madre de familia y de repente incluso sus niños estaban presentes al momento de los hechos y han presenciado que el padre o la pareja haya matado a la víctima entonces estamos hablando de que se está afectando la salud mental de terceras personas en cuanto al sujeto pasivo y activo el sujeto activo el acuerdo plenario del 2016 suele establecer que en realidad es el varón pero como un estereotipo de género no solamente es castigado sino también muchas veces es promovido por las propias mujeres existe una corriente que establece que el sujeto activo podría ser también una mujer piénsese por ejemplo en el caso de una madre que mata a su propia hija cuando descubre que esta es desviada o que esta no cumplía con los estereotipos de género o con el comportamiento que tendría que tener una mujer o cuando descubre de repente que su hija ya no es virgen y tiene 15 años o cuando descubre que su hija está teniendo relaciones sexuales con una persona X cuando su madre no consiente este tipo de comportamientos entonces podría ser el caso de que también una mujer desde mi punto de vista también una mujer también podría cometer el delito de feminicidio porque muchas veces estos prejuicios o preconceptos o estos estereotipos no solamente son defendidos férreamente por varones sino mucho más por mujeres que creen que otras mujeres tienen que comportarse de determinada manera y si no lo hiciesen tendrían que ser castigadas por su pareja por su familia por la sociedad etcétera y el sujeto pasivo también se establece que tendría que ser una mujer en el entendido de que ha nacido con una identidad o características biológicas de mujer ¿no? sin embargo existe por ejemplo la sentencia del tribunal constitucional 6040 2015 que es un proceso de amparo en el que se establece que el género lo que es el género no solamente se construye a partir de la identidad sexual del individuo sino que forma parte de un conjunto de comportamientos de características que se van desarrollando a lo largo de los años ¿no? y elemento subjetivo también en este acuerdo plenario que habla sobre el delito de feminicidio nos dicen que tiene que actuarse con dolo pero además se habla de un elemento de tendencia interna trascendente que sería el dar muerte a la mujer por su condición de tal sin embargo si nosotros decimos que por su condición de tal en realidad hace referencia al incumplimiento de estereotipos de género entonces estamos nosotros hablando en realidad no de un elemento subjetivo de tendencia interna sino estamos hablando de lo que es un elemento propio del tipo penal dicho todo esto si es que nosotros intentamos digamos que relacionar el delito de feminicidio respecto de lo que es la inseguridad ciudadana no necesariamente los feminicidios se cometen en nuestro día a día o se cometen en nuestra sociedad como parte o como consecuencia del incremento de la inseguridad ciudadana ¿no? porque no necesariamente no sé un sicario no necesariamente una tercera persona o un delincuente mata a una mujer por su condición de tal sino en el contexto en el que vivimos de inseguridad ciudadana la mayoría de muertes que se cometen ya sea de varones o de mujeres son a consecuencia de de un robo o de podría ser de alguna otra actividad que tienda a obtener algún lucro o algún beneficio económico ¿no? entonces no necesariamente el delito de feminicidio es consecuencia de la inseguridad ciudadana sino es principalmente consecuencia de estándares discriminatorios contra la mujer que se han dado de generación en generación que no 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 viene de tiempos recientes sino que data de una estructura jerárquica desigual entre varones y mujeres que se ha ido acentuando a lo largo de el tiempo porque no responde necesariamente al incremento de la inseguridad ciudadana o al incremento de diversas formas delictivas ¿no? bien con esto hemos terminado y damos pase de repente si tuviesen alguna pregunta excelente doctora María Alonso muchísimas gracias a nuestros participantes también ya saben la temática deben tener activo su cámara para darles pase al audio estimado Mateo buenas noches adelante una pregunta buenas noches doctora increíble su ponencia muy fructífera respecto al sujeto activo me podría aclarar si solamente es el varón o también hay un acuerdo plenario o algo en el que diga que también la mujer podría ser su objeto activo muchas gracias vamos a activar el audio gracias por la pregunta se refería al acuerdo perdón al delito de feminicidio no entiendo el delito de feminicidio de acuerdo al acuerdo plenario uno dos mil dieciséis solamente podría ser cometido por el varón ¿no? pero este acuerdo plenario digamos que últimamente ya con el avance de el enfoque que se está dando al delito de feminicidio en el entendido de que cuando hablamos de dar muerte a una mujer por su condición de tal hacemos referencia a delitos o mejor dicho hacemos referencia a algún tipo de sanción que se le ha impuesto a la víctima por no haber cumplido con este estereotipo de género o para reforzar estereotipos de género dentro de la sociedad entonces se podría aceptar que no necesariamente el varón va a ser la única persona o el sujeto activo que va a cometer el hecho delictivo podríamos hablar también de mujeres ¿no? y en de hecho en el caso de Solciret en primera instancia se falló el fiscal pedía delito de feminicidio tanto por el varón que había cometido el hecho delictivo respecto y también por la mujer que había cometido el hecho delictivo porque recordemos que habían dos o tres implicados ¿no? al momento de la sentencia el juzgado penal colegiado lo que señaló es que solamente podía cometerse el delito de feminicidio respecto del varón y respecto de la mujer sentenció si mal no recuerdo por homicidio calificado entonces lo que hubo fue que la fiscalía apeló esta sanción entonces habría que ver cómo es que va a llegar de repente hasta el digamos que la corte suprema como para ver cuál va a ser el criterio que va a tomar la corte suprema para dilucidar si es que solamente vamos a hablar de sujetos activos como si fuesen únicamente los varones o también se podría extender a las mujeres pero si nosotros vemos incluso la propia regulación del tipo penal se hace referencia al que no se hace referencia al varón que mate a una mujer no simplemente se dice el que mate a una mujer por su condición de tal excelente doctor muchísimas gracias tenemos a cuatro participantes pero ninguno tiene activo su cámara lamentablemente no se puede dar pase al audio ah y tenemos a luz hola luz linda buenas noches puedes activar tu audio por favor doctora muy buenas noches buenas noches doctora agradezco las enseñanzas que nos está plasmando el día de hoy yo tengo una duda cuando hablamos de lo que es el delito de violencia contra la mujer y por ejemplo hablamos en el caso de una niña desde los 13 años hasta los supongamos 17 18 años fue violada entonces en el momento que ella por temor o una persona tal vez por temor no denuncian en el momento ya que mayormente la persona el violador siempre va a estar coaccionando la niña entonces cuando ella toma la decisión de denunciar lamentablemente en ese momento la niña tuvo un enamoradito o no una pareja entonces en el examen médico que se le hace a la niña que fue violada meses atrás o años atrás puede haber alguna algún algún favor algo algún en favor a la persona al violador porque la niña tuvo recién relaciones sexuales con su novio eso es eso elimina el delito del violador eso apoya que el violador pueda seguir con su vida o no tiene nada que ver en ese sentido disculpe mi pregunta soy nueva en derecho gracias por la pregunta colega bueno cuando nosotros hablamos de personas que tienen menos de 14 años 13 años 12 años 11 y así sucesivamente se sobreentiende de que estos no dan un consentimiento válido respecto de tener relaciones sexuales por ende si es que una niña de 13 años una adolescente de 13 años está teniendo relaciones sexuales así sea con su enamorado con su pareja y esta pareja tiene más de 18 años vamos a estar lamentablemente frente al delito de violación sexual porque se tutela la indemnidad sexual del menor es decir se tutela el normal desarrollo de la personalidad y de la sexualidad del adolescente entonces la ley sobreentiende y no hay prueba en contrario de que ese consentimiento que ya ha podido dar el menor no tiene efectos jurídicos no tiene relevancia no tiene validez y es como si no hubiese prestado un consentimiento para tener relaciones sexuales pero ojo siempre y cuando se dé esta diferencia de 18 años 13 años ¿qué pasaría si es que se tratasen de dos adolescentes de 13 años ahí ya cambiaría la situación porque podría ser que ambos niños están teniendo o están mejor dicho explorando su sexualidad y se tendría que aplicar ahí un criterio de interés superior del niño y del adolescente en el sentido de que no tendrían por qué ser castigados por este comportamiento que es recíproco que no es un comportamiento digamos que de una persona mayor hacia un menor y que no se produce en un contexto de abuso sexual en el sentido de aprovechamiento de la superioridad de edad la superioridad de experiencia etcétera ¿no? Excelente doctora estimado José Luis Vega te estaba dando pase hace unos momentos esta vez ya tienes cámara adelante por favor tu audio adelante y ahora sí se me escuchan sí sí se le escuchan estaba dando la pase pero no se podía ahora sí doctora buenas noches una consulta más que es una opinión en un hecho en que un hombre maltrata a una mujer y le causa lesiones no necesariamente se configura el delito de violencia contra la mujer puede darse únicamente el delito de lesiones yo creo que sí ¿por qué se daría únicamente el delito de lesiones? gracias por la pregunta colega sí efectivamente cuando una una pareja causa una mujer unas lesiones en el cuerpo si no ha sido por su condición de tal ¿no? es decir no ha sido por el incumplimiento o la sanción de algún tipo de estereotipo de género entonces ahí no se configuraría lo que es el tipo penal de lesiones contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar sino podríamos estar hablando de una modalidad de repente la modalidad genérica que se aplica a cualquier tipo de personas ¿no? por ejemplo si es que se diese un contexto de hermanos ¿no? que están ya son adultos los dos y siempre pelean hasta que un día de esos ambos se van a la mano o mejor dicho el varón el hermano le pega a la mujer entonces si es que esto se da porque en realidad habían desavenencias ya contra ellos nada justifica la violencia evidentemente ¿no? pero si no se da porque a consecuencia de su condición de tal entonces en este caso no necesariamente estaríamos frente al delito de lesiones contra la mujer y los interventores del grupo familiar sino podríamos estar frente al delito de lesiones dependiendo de cuál sea la magnitud lesiones leves o lesiones graves ¿no? que sería el tipo penal que se aplicaría doctora referente a la participante que nos han decidido al doctor José Luis pega nos dice sobre que la niña tenía 13 años se presume que ha sido violada durante los 13 años hasta los 17 años ¿correcto? entonces en este caso quiso denunciar y bueno ella dice denunciado así ah ya ¿podría recaer una denuncia hacia la persona siendo los dos menores de edad? una denuncia sí podría haber ¿no? pero que proceda esa denuncia que prospere esa denuncia yo creo que no tendría por qué prosperar ¿no? a menos que haya sido un comportamiento obligado de parte de un adolescente respecto de otra adolescente pero si estamos hablando del normal desarrollo de la sexualidad de la gradual digamos que de la gradual el gradual desempeño de la sexualidad de dos adolescentes de la misma edad que se han comportado como enamorados etcétera entonces ahí no tendría por qué reprimirse este tipo de comportamiento ¿no? porque no ha habido como digo un abuso sexual en el sentido de aprovechamiento de una persona que tiene de repente ya la edad como para que pueda desplegar su sexualidad con absoluta normalidad como un mayor de 18 años una persona de 40 años respecto de una niña de 13 años ¿no? entonces hay que tener en cuenta quiénes son las personas que están interactuando sexualmente se trata de dos adolescentes de 13 años entonces vamos a reprimir a dos adolescentes de 13 años por haber tenido este tipo de comportamiento pero cuál entonces sería quién sería el agresor ahí la niña respecto del niño y también el niño respecto de la niña es un poco absurdo ¿no? tendrían que aplicarse un criterio de interés superior del niño y del adolescente en el sentido de que tenemos que tutelar no reprimir no sancionar ese tipo de comportamientos sino entenderlos como que se tratasen de comportamientos que están relacionados al desarrollo sexual social de los adolescentes excelente doctora estimada Edita por favor adelante sí una pregunta usted Edita sí Edita puedes activar tu audio nuevamente te doy pase a ver sí donde has activado tu cámara ahí está perfecto buenas noches doctora yo quisiera hacer una pregunta respecto a una persona que ha sido ya sentenciado a cadena perpetua por violación a su menor hija ella en primera en cámara Hesel acusó a su padre pero posteriormente se retracta ella de la acusación y dice que no ha sido su padre quien lo ha violado sino ha sido su padrastro pero este ha sido coaccionada por una tía y es por eso que este denunció a su padre pero sin embargo el juez se basa en la pericia psicológica y y sentencia a este a este señor ¿no? la pregunta es que ahora ya la la señorita ya tiene 17 años y persiste sea diciendo de que su padre no ha violado no le ha no lo ha no le ha hecho ningún daño ¿no? entonces este se estaba manejando por ahí la tesis de una de una revisión ¿no? de una revisión de sentencia de caso no sé si podría ser factible que me diera una orientación en ese aspecto gracias por la pregunta colega podría ser el caso de una revisión pero hay que tomarlo con pinzas ¿por qué? porque ya han habido pronunciamientos de la corte suprema en las que se señala que cuando es una menor de edad la que está denunciando el hecho delictivo y se está refiriendo respecto al padre o se está refiriendo a algún tipo de familiar cercano muchas veces la declaración de esta víctima podría cambiar a lo largo del tiempo ¿por qué? porque está siendo presionada por personas de su entorno por de repente por la misma madre ¿no? y en este caso que analizaba la suprema era de una adolescente que había denunciado al padrastro el padrastro había ido a la cárcel y posteriormente la adolescente se desdijo de su declaración ¿no? ¿y por qué? porque la madre misma había presionado para que retire la denuncia porque el padrastro era el único soporte del hogar el único sustento y no tenían ni la mamá ni la hija ni los hijos pequeños o medios hermanos tenían el sustento necesario porque el proveedor estaba en la cárcel ¿no? entonces lo que dijo la corte suprema en este caso es que había que tomar con pinzas cuando una menor se contradeció o des decía de lo que había señalado anteriormente o de la persona a quien había sindicado como el autor del hecho delictivo porque podía estar esta niña o esta adolescente condicionada por la propia familia para que retirase la denuncia ¿no? entonces en este caso que usted nos propone si es una adolescente ya bueno de 17 años podría ser el caso que se intentase una especie de de revisión pero habría que ver que otros elementos probatorios tuviesen en el caso si hubiese bueno hay una pericia psicológica entiendo que ha habido una pericia también de integridad sexual ¿no? ha pasado reconocimiento médico la adolescente en su momento entonces si se ha evidenciado de que ha tenido en realidad relaciones antes o ha tenido acceso carnal antes de los 14 años habría que ver si hay manera de atribuirse este hecho al tío que dice ¿no? o a a otra gente o reconducir este comportamiento a otra persona que no sea el padre de qué manera se podría corroborar de que el padre no ha sido sino que ha sido una tercera persona y y luego